Amigos televidentes, vamos a conversar en estos momentos sobre el tema de la caja del Seguro Social. Para esto me acompaña el dirigente magisterial Humberto Montero. Buenas noches, profesor. Bienvenido. Buenas noches, licenciado. Gracias por la oportunidad. Un tema importante, un tema sensitivo, un tema álgido y que nosotros, el sector magisterial, espera prontamente presentar nuestra propuesta al señor presidente, tema que quedó en la reunión hace tres semanas que tuvimos en el sector magisterial, para a finales de septiembre entregar una propuesta que sea efectiva y que no afecte al pueblo panameño y más a los docentes. Profesor, ustedes se reunieron con el presidente como muy bien usted lo ha dicho. Ustedes tienen que entregar una propuesta, pero llama la atención que ya los gremios magisteriales han dicho rechazamos que se vaya a privatizar la caja del Seguro Social cuando no han presentado las propuestas. Todavía no se ha hablado del tema, pero ya hay acciones por parte de algunos gremios docentes. Sí, mire, nosotros en gobiernos anteriores hemos manifestado claramente que no queremos la privatización de la caja del Seguro Social, así como la de Lilián. Nosotros nos hemos manifestado que no se puede privatizar la caja del Seguro Social, pero si nosotros hacemos un estudio, hay rubros que en la caja del Seguro Social se han privatizado. De manera integral no, pero sí lo han hecho. Nosotros lo que queremos es que no se privatice la caja del Seguro Social porque es un esfuerzo de todos los panameños. En la reunión que tuvimos con el señor presidente de la República, más de 29 organizaciones, los voceros fueron claros, alzamos nuestra voz con mucho respeto al señor presidente José Raúl Mulino, que estuvo la ministra de Educación y el ministro de la Presidencia. Ellos nos explicaron, desarrollaron el tema y nuestra posición clara fue que nos mantenemos en el sistema solidario. Este sistema es importante porque no afecta tanto al pueblo panameño. Entonces, lo que sí nosotros estamos preocupados es, ante la designación que hizo el señor presidente, es un derecho del señor presidente escoger a su alto funcionario, a su ministro, pero el señor licenciado Dinomón, ya inclusive creo que en la mesa del diálogo que se abrió en el gobierno pasado del tema de la caja del Seguro Social, donde estaban los partidos políticos, sectores sindicales, empresas privadas, ahí claramente estaban presentadas las medidas paramétricas. ¿Qué son medidas paramétricas? Las medidas paramétricas y que el sector magisterial no lo va a aceptar. Es aumento de la edad de jubilación, que se ha oído de 67 a 65, hombres y mujeres, perdón. Está también el aumento a la cuota obrero patronal, perder los beneficios. Y una más, los docentes, cuando nos jubilamos, nos vamos con el 60%, hay otras instituciones. Bueno, nosotros perdimos las jubilaciones especiales, nosotros no hubiéramos ido bien, con el 90 al 100%. Hay otras instituciones como la policía, los bomberos, bien por ello, nosotros también queremos tener ese derecho. Del 60, bajarlo al 40%, se ha escuchado eso también, a los sectores no solamente de educadores, a los que se van con el 60%. Estas medidas paramétricas para nosotros no son aceptables. Y eso es lo que el señor director designado ya en ejercicio, porque ayer lo escuchamos, que prácticamente ante el cuestionario de la diputada y los diputados, prácticamente lo vimos como que chifió, no dio la respuesta, pero sí decía que sí había hecho medidas paramétricas porque él conoce el tema actuarial. Claro, profesor, ustedes le plantearon esto en esa reunión al presidente, de que ustedes no estarían de acuerdo con estas medidas paramétricas, que usted ha dicho que, rotundamente o no, y que tomarían acciones. Lo que me lleva a pensar de que si se impone este tema de las medidas paramétricas, vamos a volver a vivir un déjà vu como el 2022, 2023, y podría repetirse en el 2024. Mire, los voceros de los sectores magisteriales, mi respeto a los que le explicaron la posición de los sectores magisteriales al señor presidente, la señora ministra y el señor ministro de la presidencia, fueron claros. Hablaron inclusive de la designación del director Dinomón, que prácticamente no estaban de acuerdo con esa designación del director, porque ya se había escuchado sobre la implementación de sus medidas paramétricas. Es más, aquí, licenciado, la empresa privada ha chifiado prácticamente el pago, evadido el pago de la cuota obrero patronal. Y aquí no se ha dicho nada. Entonces, nosotros, si hay sectores que ahora mismo están siendo llamados, nosotros estamos, ojo con esto, estamos en un periodo de consulta. Somos respetuosos, el señor presidente, nos reunimos con él y dijimos que vamos a presentar nuestras propuestas a finales de septiembre. Entonces, estamos en un periodo de consulta en la reunión. Hubo una reunión de compromiso, de sinergia, fue positiva. Pero, cito la palabra del señor presidente, que lo dijo la señora ministra de Educación, que aquí tenemos que sacrificarnos. Aquí nosotros no vamos a sacrificar, porque ya el pueblo panameño se ha sacrificado mucho por el pago de la cuota obrero patronal. Dos cosas. La semana pasada el presidente decía en esta conferencia, que da todos los jueves, que la caja del Seguro Social no se iba a privatizar. Lo dijo muy claro. Dos. ¿Por qué no esperar hacer las propuestas para luego tomar acciones? Porque, por ejemplo, esta tarde ya hubo una protesta por parte de ASOPROF, una concentración. ¿Por qué no esperar entregar las propuestas y analizar estas propuestas para entonces verificar si se pueden o no hacer algún tipo de acciones? Por eso le dije que nosotros somos respetuosos de los sectores que han hecho sus acciones reclamando con derecho, ¿no? Pero las organizaciones que nosotros estamos, vamos a participar inclusive este viernes en un hotel de la localidad para recibir esa docencia, esa inducción, y prepararnos para presentar nuestra propuesta al señor presidente. Nosotros, en el momento que sea, podemos hacer acciones, pero ahora mismo estamos en un periodo de consulta, estamos en un periodo de instruirnos para poder presentar la mejor propuesta con la realidad, que no afecta a los panameños. Nosotros sí estamos preocupados. Mire, aquí no solamente el tema del IBM es el afectado, aquí está el de enfermedad y está el de riesgo profesional, está el administrativo. Los cuatro programas están afectados. Claro, prioridad el IBM porque se habla de 1.100 millones anuales y esto es preocupante y que la empresa privada debe 400 millones que ha evadido. Entonces, eso es lo que nosotros se nos dice. No hablen del pasado, pero si tú me estás hablando que en el presente vamos a sacrificarnos los panameños, no podemos, tenemos que acordarnos de eso porque nosotros no vamos a sacrificarnos, como lo han dicho algunas autoridades, porque nosotros hemos sido responsables, se nos descuenta de nuestra, de nuestro labor, de nuestro trabajo, la cuota del Seguro Social y que aquí no ha pasado nada con los que verdaderamente han hecho el despilfarro de los gobiernos, de la calle Seguro Social que está en una crisis. Aquí está la falta de medicamentos, la falta de atención. Usted lo ve todos los días, la falta de las operaciones. Todo esto tiene que mejorar. Haga un llamado. Nosotros estamos en un periodo de consulta del sector magisterial para presentar esa importante propuesta a finales de septiembre en esa segunda reunión con el señor presidente. Se me acaba el tiempo, pero voy a solicitar un minuto adicional para hablar del tema del pago a los docentes. Son aproximadamente 2.000 vacantes que se van a estar abriendo. Profesor, hemos hablado antes de iniciar la entrevista sobre la complejidad que tiene este tema de las nuevas vacantes. Sí, mire, nosotros, el sector magisterial, escuchó la conferencia por parte de la viceminita, el director general, el director de recursos humanos, el licenciado de asesoría legal. El programa no es tan malo. La situación es que abrir 2.000 vacantes, ¿por qué no utilizaron el 428? El 428 que le hacía justicia a los docentes que trabajan en lugares inhóspitos de difícil acceso. Ahora, crear 2.000 vacantes de manera progresiva para hacerle justicia a aquellos docentes que han cumplido cinco años de TEFA, yo creo que los docentes están contentos. Pero este problema, ¿usted sabe por qué se dio? Porque viene de arrastre de la administración pasada que los TEFA se le adeuda quincenas, inclusive le hicieron acciones a esta nueva administración, los TEFA, y yo creo que esta salida no ha sido la más salomónica, porque perjudica a los docentes que verdaderamente tienen 8, 10, 12 años que trabajan en difícil acceso, en acceso imposible, como yo le llamo, y que deben ser las prioridades número uno. Si el 428 se hubiera activado cuando en la administración Varela, en la administración Cortizo, que se creó una mesa bilateral de los gremios magisteriales y la autoridad del Ministerio de Educación, Asesoría Legal, hubiera sido una salida salomónica de justicia para los docentes. Nosotros no estamos diciendo que el programa no sea bueno, sino que 2.000 vacantes. Entonces, cuando se dé el concurso general, ¿cómo se va a hacer si ya prácticamente se ha agotado la cantidad de estas vacantes que salgan en lugares accesibles de manera permanente? Eso para nosotros nos llama mucho la atención y ojalá que el Ministerio de Educación pueda evaluar este tema. Le agradecemos al profesor Humberto Montero, dirigente magisterial, por hablar con nosotros de estos dos temas. El tema de estas nuevas vacantes dentro del Ministerio de Educación y también sobre el tema de la caja del Seguro Social. Un tema que seguramente va a volver a ser analizado este jueves por el presidente de la República en su conferencia semanal. Adalus, momento de continuar contigo y más informaciones.